En The People's House o la Casa del Pueblo, las personas del común pueden ponerse en el lugar del presidente estadounidense por un día. Se trata del nuevo atractivo turístico de Washington, un museo interactivo y gratuito que abrió desde septiembre y que revela la historia y los secretos de la Casa Blanca, la cual queda contigua a su réplica. Además de la fachada, la cual recibe a los visitantes, su gran atractivo es la oficina oval, recreada en tamaño real, donde los visitantes pueden sentarse en el escritorio del mandatario. Según el director del museo, se trata de una representación exacta de la que hay del otro lado de la calle y que incluye las cortinas y muebles que tiene hoy día la oficina de Joe Biden. Las personas también pueden entrar en la sala del gabinete y escuchar discursos de Abraham Lincoln o Franklin D. Roosevelt, de igual forma ser parte de una elegante escena de estado amenizada por artistas como Stevie Wonder. El proyecto, que tuvo un costo de 85 millones de dólares, sirve en especial a los turistas que no tienen la oportunidad de visitar la Casa Blanca original, para lo cual se debe pedir cita con antelación a través de un congresista o una embajada.